En el Salón Austral de Zona Franca se desarrolla la Feria PYME 2021, feria que se realiza y que más de 20 expositores aprovecharon para mostrar sus productos. Es más que nada sobre arte, todo es realizado a mano, pinturas en acrílico, en acuarela, ilustraciones, agendas, colerones, todo manual inspirado en la Patagonia, en la fauna, la flora magallánica y los paisajes. Vendemos chocolates artesanales, está todo hecho con chocolate real, no hay sucedáneos, son solo ingredientes naturales, saludables, trabajamos con quinoa inflada, cereales de arroz, tenemos bombones macizos, usamos frutas liofilizadas, frutos secos, chocolates bajos en azúcar. Nosotros básicamente nos dedicamos a hacer jamones, tenemos preparaciones de jamón de cerdo tipo serrano, jamón de guanaco, hemos potenciado mucho últimamente los productos del guanaco, que es una carne más magra y más sana. Bueno, nuestro fuerte básicamente se basa en quesos ahumados, ahumados con madera de cerezo, adobados al vino tinto, cadeneta saunión, al merquén, al orégano, al romero y al natural ahumado. También tenemos nuestros otros productos que pueden ser carne ahumada o bien nuestros productos estrella como salmón ahumado. Desde la autoridad evalúan de buena forma esta feria que ayuda a renacer a los microempresarios magallánicos, que más lo pasaron durante el estallido social y la pandemia. Bueno, estamos muy contentos, la verdad, de estar lanzando esta Feria de Emprendedores Semana de la PyME 2021 con 20 pymes regionales de distintos sectores de nuestra economía, como la gastronomía gourmet, la joyería, la artesanía, las librerías, los productos para los niños. La verdad es que es muy variada y nuestro gran objetivo es que los magallánicos se hagan parte de la Semana de la PyME, que puedan venir y comprar eligiendo a las pymes regionales y que esto también enriquezca el gran cronograma de actividades que tenemos para la Semana de la PyME 2021. Muy contentos y orgullosos de tener aquí en Sala Zona Austral una feria de esta envergadura organizada por el Ministerio de Economía, Fumento y Turismo, la cual tiene no solamente el objetivo de celebrar la Semana de la PyME, sino de crear visibilidad a nuestros pequeños y medianos emprendedores de la región de Magallanes en un lugar como este con harto flujo, con las excelentes comodidades para que apoyemos juntos la reactivación económica de la región de Magallanes. La feria estará hasta el viernes y los emprendedores se esperan con los brazos abiertos a los visitantes para poder vender sus productos que sin duda son de manufacturería magallánica.